Silencio Muchas veces es valor el conservar la vida Uno Un pie, después el otro Caigo, vuelo Un abismo profundo al que llegaré Flotando Entre laureles de luz y sombras De paz intranquila Las ráfagas del viento me susurran al oído Un maravilloso silencio Dos Siempre quise ser árbol Y fui sombra Crecí sin raíces en la nada Nunca di frutos Ni tampoco comí de ellos Ahora me consuela la idea De que seré rama Una cuerda me sostiene Tendré una nueva vida Las aves cantan alegres Un melodioso silencio Tres Mi hogar es un infierno Los demonios guardianes habitan mi conciencia Su fuego me quema, me consume ¡Ya basta! Lo apagaré Un instante Un revólver Un estruendoso Silencio Cuatro Los últimos inviernos Me han congelado Un abúlico dolor se aposenta Inerte Constante Una cálida mujer llega Vestida de nube A inyectarme paz Mientras la luz se apaga Poco a poco Y a lo lejos se escucha Un breve Y eterno Silencio 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 Silencio